Cuando fue ella me dijo Que no me quería Correr como un loco De pena y dolor Pensé en mi tristeza Quitarme la vida Y entre una cantina Mar de palo Sentado en la mesa Tomando tequila Entre una guitarra Que al verme llorar Me dijo No llores Te clave tu pena Y sé que la indrata Te vendrá los dos ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? Deja de esa tristeza Y me dente seguro Que visto en tu mano Serás muy feliz Llegué una moneda Llegué una moneda Llegué una guitarra Tomé una guitarra Te puse a cantar Tomé a la actividad Y te la alegría Te puse a esperarla Queriendo la más Queriendo la más Y la estrella esperanza De volverla a ver Y aquella princesa Me siento adorado Que a mí no me importa Si piensas volver Vuelvo a la cantidad Vuelvo a la cantidad A tomar tequila Quiero hacer mi grito Que gusto cantar Y darle las gracias A la guitarra Que con sus mentiras Me enseño olvidar